Bueno, la verdad es que estamos acá en el gimnasio municipal, donde hemos podido apreciar unas olimpiadas de todas nuestras personas que están en diferentes etapas de la inclusión. Aquí estas son olimpiadas de salud mental, donde están participando las comunas de Renaico, Angol, Los Sauces y Purén. La verdad es que hemos aprovechado el minuto para venir un ratito a darles un cordial saludo, a presenciar algunas de sus actividades, pero por sobre todas las cosas que ellas y ellos se sientan realmente incluidos en las distintas actividades que realizamos. Aquí es un programa especial que trabajamos nosotros en la Casa de la Inclusión, de tal manera que queremos desearles a nuestras y a nuestros representantes de la comuna de Angol, que les vaya muy bien y por cierto también darles la más cordial de la bienvenida a quienes vienen a representar a la comuna de Renaico, de Los Sauces y Purén. Así que han sido unas olimpiadas verdaderamente hermosas que le permite a ellos participar en distintos deportes, en los cuales los saca también de la rutina diaria y le permite también hacer actividad física, que es hacia, se orienta precisamente estas olimpiadas de salud mental que le ha correspondido este año retomarlas después de la pandemia a nuestra comuna de Angol.